Hola, acá estamos en las colectividades en Maipú, nosotros representamos a Gales, a la colonia galesa en la Patagonia y hacemos nuestra comida a base de cordero, tenemos pasteles fritos de cordero, tenemos pastel de papa de cordero, y unos sándwiches también muy ricos de cordero, así que por supuesto unas ricas cervezas de estilo Gales, así que salud. Soy Damián, estamos en el encuentro de colectividades acá en Maipú, representamos a España, dentro de un equipo de cocina que se llama Fusionares, donde justamente fusionamos la cocina de España con la Argentina, estamos ofreciendo diferentes platos, paella, rabas, carne a la olla, cerdo con mostaza y miel, y un montón de otras cosas muy ricas, también tenemos un puesto donde ofrecemos sándwiches de jamón crudo, de diferentes variedades. Y le mandamos un gran abrazo a toda la gente de Giramundo, TV comunitaria, y sobre todo a la gente de Guaymariana y San José, que es mi barrio. Estoy en el encuentro de las colectividades de Maipú 2022, presentando el libro Zunasimi, llamado Quechua, es el idioma Inca. Mi nombre es Inca, mi coquita de la comunidad Inca Coya. Nosotros somos una comunidad, hemos venido a exponer nuestra cultura, y en el área ancestral, por supuesto, somos una comunidad indígena intercultural, somos un ayu, una comunidad, ayu de Guaymallén, se llama. Hemos pedido un estamp para poder exponer nuestros productos andinos, y comidas ancestrales elaboradas en base de nuestros granos ancestrales, que serían la quinoa, la papa, el chuño, y toda esa elaboración, porque nosotros en el ayu tenemos unas mujeres que escribieron un libro, se llama Sumah Mikuna, que sería el Sumah Mikuna, sería el alimentarse bien. Entonces, el alimento es tu propia medicina, en todo caso, entonces hemos venido a promover eso, lo que es la alimentación, nuestra artesanía, nuestra música, nuestra lengua, a través de nuestra cultura milenaria ancestral. Represento a la colectividad chilena en unión de colectividades, aparte de representar a la colectividad chilena, soy presidente de unión de colectividades, que junto al municipio de Maipú, organizamos esta bonita fiesta para todos los amigos de Maipú. Celia, usted representa a los artesanos este 12 de febrero, ¿no es cierto? Sí, sí, somos de la plaza, estamos en la plaza de Maipú, pero los fines de semana, y ahora nos encontramos en la calle Masa, con la fiesta de las colectividades. Mi nombre es Johnny Pozo, estamos en el stand de Bolivia. Bueno, yo tengo la colectividad ecuatoriana, aquí en Mendoza, así que es una colectividad que delecta con los platos típicos que tenemos acá. Tenemos la gastronomía, que es el ceviche, el plátano frito, tenemos la carne, tenemos también el pescado, tenemos una variedad de platos que la gente debe de conocer. Representamos a la colectividad ecuatoriana. En el puesto tenemos lo que es alquiri, mojito y licuados. Y un trago típico de Ecuador que es como un cóctel. Estoy acá representando a la colectividad de Venezuela y estamos muy contentos de estar en Maipú, acá en Masa, para ofrecerles nuestras comidas típicas. En este momento les traemos nuestras famosas y maravillosas arepas y nuestros deliciosos tequenos. Estamos acá en el stand de Argentina, en la feria de las colectividades, y los que nos visiten. Estamos con carne, perdón, carne a la parrilla, carne a la llama, sándwich de chorillo, sándwich de vacío, pastillar a la llama y bueno, pastelitos fritos al disco de arado. Ofrecemos comida típica mexicana. Nosotros tenemos los tacos, los burritos, las tostadas, las pollas, nachos, todo hecho fresco, todo hecho por nosotros. Así que bueno, estamos muy contentos de participar en esta fiesta y de poderles ofrecer nuestros platillos a todos los visitantes. Estamos representando a la colectividad brasileña en Mendoza. Este es nuestro stand, estamos preparando comidas, bebidas típicas del país y también representamos con la danza con nuestra escuela que se llama Ritmos do Brasil. Represento a la asociación Nikkei Mendoza y estamos en el stand de las colectividades del mundo en Waipú representando a Japón. Todo lo que van a ver acá son comidas típicas de Japón y variedades artísticas. Estamos en el stand de Colombia donde vendemos arepas con todo, empanadas, papas rellenas, patacones y arepa de huevo. Hola, yo soy Karina del stand Estrellitas y Sueños. Nosotros pertenecemos a una empresa familiar donde fabricamos sueños para los chicos a través de los títeres. Él es Betito. Hola, Betito. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. ¿Cómo les va a todos? Desde el departamento de Maipú reportó Eduardo Jiménez, Gira Mundo, la televisión comunitaria. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.